Por aquí pasó volando Una calandrea amarilla, una calandrea amarilla Por aquí pasó volando Una calandrea amarilla, una Calandrea amarilla Por aquí pasó volando Y elinstubiquito llevaba una rosa de castilla Que el viento la deshojaba como Blanca Maravilla Elinstubiquito llevaba una rosa de castilla Que el viento la deshojaba como Blanca Maravilla María Chuchena se fue a bañar a orilla del río Cerquita del mar María Chuchena se estaba bañando y el techador lo estaba mirando y le decía ¡María, María! Ni te echo en tu casa, ni te echo en la mía, ni te echo en tu casa, ni te echo en la mía, ni te echo en la casa de María García Este torito que traigo, lo traigo desde Tepango, lo traigo desde Tepango, este torito que traigo Y lo vejo manteniendo con cascaditas de mango, este torito que traigo, lo traigo desde Tepango La salud, la salud que se te va, échame en tus brazos mi alma si me tienes voluntad La salud, la salud que se te fue, échame en tus brazos mi alma y nunca te olvidaré ¡Eso me lo deja los solos! ¡Venga, sí señor! ¡Solo a Veracruz es bello! ¡Ay, ja! ¡Es de Santo Papa! ¡Venga, chiquita! ¡Venga, va! ¡Túpele, tupele, chilo! ¡Venga! 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 Música Música